Villahermosa, Tabasco, 14 de noviembre de 2012. La diputada federal por el PRD, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, la integrante de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Unión, indicó que este lunes por la tarde se instaló en el Congreso de la Unión la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Aunque el proyecto de presupuesto de egresos 2013 será recibido entre el 10 y 15 de diciembre, desde este momento trabajará para lograr un aumento entre el 40 y 50% al presupuesto del Estado para el año entrante. Teníamos 32 mil millones de pesos, nosotros queremos que sean 45 mil millones de pesos, afirmó. Sin embargo, dijo, estamos checando lo que corresponde a la Cámara para poder tener un escenario de cómo viene el presupuesto y de cómo nos vamos a mover en cuanto a la petición y aprobación del mismo. Sobre el presupuesto para Tabasco comentó que se está trabajando para reactivar el campo, la obra pública, el plan hídrico y en materia de energía buscar el subsidio y lograr una tarifa eléctrica justa. Apuntó que no permitirán ningún avasallamiento, ni que se quiera imponer o quitar presupuesto al Estado. De eso se trata que no quede a discrecionalidad del gobierno federal, sino que podamos desde el principio nosotros ya tener designado presupuesto para el Estado en todas las áreas. Nosotros quisiéramos aumentar el 100%, dijo. Sin embargo hay que ser realistas, el país tiene muchas necesidades, lo único que queremos es que nos den lo justo y lo que merece Tabasco y lograr en primer plano el 40 o 50% más para Tabasco. Teníamos 32 mil millones de pesos, nosotros queremos que sean 45 mil millones de pesos, entonces vamos a solicitarlo pero sin que se preste a juego. ¡Gracias! ¡Gracias!